Ayco Petro cambiará la historia del país Ayco Petro cambiará la historia del país Ayco Petro van a aprender los colombianos Ayco Petro cambiará la historia del país Hay con Petro que cambiará la historia del país Hay con Petro para el bien de los colombianos Hay con Petro que cambiará la historia del país Hay con Petro, que cambiará la historia del país Hay con Petro, cambiará la historia del país Hay con Petro, para el bien de los colombianos Venimos siendo explotados Sí señor, hay de un grupo de personas Cómo no, que Colombia ha dominado Sí señor, y se la han robado todas Cómo no, hay con Petro, cambiará la historia del país Hay con Petro, que cambiará la historia del país Hay con Petro, cambiará la historia del país Hay con Petro, para el bien de los colombianos Ay si de verdad tú quieres Sí señor, un cambio para Colombia Cómo no, esta oportunidad tienes Sí señor, te vota por Petro ahora Cómo no, hay con Petro, cambiará la historia del país Hay con Petro, que cambiará la historia del país Hay con Petro, cambiará la historia del país Hay con Petro, para el bien de los colombianos Petro, cambiará la historia del país Petro, cambiará la historia del país Lupita, porque hazle a la historia del país Metronízate, hay con Petro Metronízate, hay con Petrónízate Metronízate, este país explotado Metronízate, ya quedará en la memoria Metronízate, y el 29 de mayo Votamos por nosotros para que él sea nuestro presidente